Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 recycle al culpón, amor a tu lado no se retiran ¿Dónde hacen los milenarios? ¡Dónde estamos, familia Castro! ¡Dónde hacen los milenarios! ¡Dónde estamos tú! ¡Dónde están los milenarios! ¡Dónde están los milenarios! ¡Dónde están los milenarios de Chafia! ¡Los milenarios de Chafia! A mi tierra tengo mi pasado, mi chumido tengo mi aborcita Sus encantos de mi aborcita, ahora me piendo conmigo A mi chumido tengo mi aborcita ¿Dónde están los mireos? ¿El tesoro se choca? Levanta las brazas arriba, arriba Las piernas arriba Levanta los brazos arriba Las palmas arriba Lo querías, lo querías, a ver No sé quién está Mañana te voy, mañana te voy Dice Mañana te voy Mañana te voy Sente el corazón Y de su cariño Lo querías, lo querías Sente el corazón Y de su cariño Sente el corazón Y de su cariño Yo me voy Lo querías, lo querías, lo querías Soy de mí, lo que yo me salgo, que me amas. ¿Cómo dice? ¡No nada, nos vamos! ¿Qué se va a sentir? Mañana estamos en solo. Mañana lo vamos a entrar ahí, lo vamos a hacerlo. Que la gente no salta para arriba. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos arriba? ¿Dónde estamos? ¡No nada, nos vamos! ¡No nada, nos vamos! ¡No nada, nos vamos! ¡No nada, nos vamos! Mañana tenemos a estar aquí, lo vamos a entrar ahí, lo voy a entrar ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está la papilla Ortega? ¡Que me vente la mano! ¡Que me vente la mano! ¡La papilla Hasna! ¡La papilla me vente la mano! ¡Gracias! ¡Levanten las manos! ¡Levanten las manos! ¡Levanten las manos! ¡Legar! ¡Legar a las solteras! ¡Legar a los solteros! ¡Legar a las solteras! 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 ¡Santa, chiquita! ¡Santa, chiquita! ¡Eso! ¡Baila a la gente de Nueva York! ¡Con esta la gente de Chalhuacán! ¡Chalhuacán! ¡Arriba! 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 ¡Viva! ¡Arriba! ¡La gente de Chalhuacán! ¡Primicia, primicia! ¡Mira cómo baila Rosana! ¡Mira cómo va a ser Rosana! ¡Mira cómo va a bailar Rosana! ¡Tres, tres papá, tres! ¡Baila, baila! ¡Písame! ¡Písame, písame, písame! ¡Písame! ¡Písame, hermano! ¡Písame, hermano! ¡Písame, hermano! ¡Písame! ¡Mira cómo va a bailar, polinicia! ¡Mira cómo va a bailar, polinicia! ¡Mira cómo va a bailar, polinicia! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! Ahora sí, ¿ya cojones? Ahora sí ¿Qué tal de Luisito? ¿Qué tal de Luisito? ¡Luisito está salando a gozar! ¡La voz de Luisito está salando a la ciudad! ¡Luisito! ¡Mire cómo baila! ¡Mire cómo goza! ¡Luisito! ¡Mire cómo baila! ¡Luisito! ¡Luisito, ese pasito! ¡Ahora! Ese pasito se va a bailar Ese pasito se va a bailar ¡Luisito, ese pasito se va a bailar! ¡Los de la chica salvera! ¡Esa, esa, esa sí! ¡Esa, esa, esa sí! ¡Esa, esa! ¡Esa! ¡Luisito! ¡Los de la mano, los de la mano se ríen! ¡Ánimo de la mano, los de la mano se ríen! ¡Ánimo de la mano, los de la mano se ríen! ¡Pinche! ¡Pinche! ¡Arriba! ¡Dios años! ¡Arriba! ¡Pinche, dos! ¡Arriba! ¡Los de la mano, los 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 de la mano ¡Suscríbete al canal!